Estamos en Madrid, he venido básicamente a hacer papeleos de la universidad y cosas de esas, y es a Belén. Y estamos desayunando, mira, tostadas, con tomate, si se me ha olvidado como se dice tomate. Y antes me ha raído, porque ha pasado por ahí un señor y le he dicho a una cocinera que le ha dicho, pero qué flor tan bonita entra por aquí, que ya se nota que es primavera y es como ola, estamos en otoño. Pero bueno, vale, casi aciertas. Me acabo de asustar porque hemos entrado justo cuando casi se cerraban las puertas, ha sonado el pincel. Y he entrado ahí en plan, es que, digo yo, estamos ahí frente a la puerta, nada, ya nos podemos relajar. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Joder, mío! Estamos en ciudad universitaria. O sea, intentando encontrar mi facultad. A ver, yo tengo una ligera idea de dónde está, pero... Seguimos buscando la facultad y hemos decidido que lo vamos a buscar en Google, porque es imposible. Google es sabio. Google. Pero qué bueno. Qué bien. Pero hay bancos y antes casi me mato con esas cosas. Sí. Acabamos de bajar para nada una cuesta por allá y ahora hemos tenido que volver a salir porque no tenía salida. Ya es que esto está tan bien indicado que, oye, o sea, edificio anónimo, carretera anónima, que llega a ninguna parte. Gracias por su ayuda. Sí. Y ahora vamos a intentar subir por ese ascensor. A ver, ahí. Esa torre de ahí es un ascensor en teoría. Y hay una señora que ha subido, pero no sé, no me da muy buena espina con esa pinta que tiene. Pero bueno, si nos quedamos ahí encerradas, pues ya está. Cuando quiero. Se canso de la vida. Uy, qué sucio está. Mira que te la ganja. ¿A dónde? Ahí. Qué asco. Vale. Mira, otra ahí. Ahora me gusta aún menos este ascensor. Y otra ahí. Bien, estamos unidas. Hemos encontrado la facultad y es fea. Y nadie decepcionado. Ya hemos entregado todos los papeles. Y nos ha costado saber dónde iba cada cosa. Y lo que teníamos que meter y lo que no. Pero bueno, nos hayan ayudado. Y son muy majos. Y he descubierto que por dentro es más bonita la facultad. Y hay una vidriera ahí muy grande. Y está guay. Mejor que la mía. Sí. No sé, no he visto la suya. Un tercio de la facultad están obras. Y no tenemos aula magna. Y la biblioteca es una mierda. Y han dicho que hay dos edificios y a lo mejor ese es el otro, pero no sé. Es que no estoy segura, porque a mí esto me suena que es derecho. Pero es que no lo sé. O sea, todos los aparcamientos de por aquí me suenan. Porque creo que he aparcado por aquí alguna vez. Pero no sé si es derecho o simplemente es que todos los aparcamientos están hechos igual. Que es un caso típico de Madrid que todo está hecho igual. Ah, qué bonito. Ahí la trampa. Ya tío, casi me mato ahí. No sé si lo estoy enfocando bien. En esa cosa de aquí. Parece muy guay, ¿no? Pues está hueco. Me acabo de matar ahí otra vez. Me llevo matando ya con una alcantarilla al entrar en el tren y ahora con esto. Muy divertido. Estamos descubriendo muchas cosas. La de Belén está ahí. No sé, pero bueno, está ahí. Y la mía está ahí atrás. No hay. Allí atrás. No sé dónde está ya. Es que hay mucho. Bueno, es que está lleno de árboles, pero está por ahí. O sea, que no estamos tan lejos. Que hasta se pensaba que estábamos ahí, súper separadas. Sí, de hecho, hemos ido al quinto cuello para mirar dónde estaba. Porque pensé que estaba lejísimos porque no había oído nunca hablar de esta facultad. Y resulta que está ahí. Ya. Y yo había ido aquí, me he ido un par de veces por exámenes y tal. Nuestra facultad es tan deficiente. Pues, a veces, como no nos dan para hacer aulas, o sea, no nos dan las aulas para hacer los exámenes, pues alquilamos aulas de Derecho. Ah, qué borrones, hijo. Es verdad, al final el otro edificio ese que estaba enfrente no es el otro edificio, nos lo han dicho, es el de Derecho. Y que tenemos a los de Derecho enfrente y allá. De ahí las pintadas. Sí, hay muchas pintadas de Noal 3 más 2 y muchas cosas. A ver, que está bien, pero no lo pintes. Ya, ¿dónde vamos? Pues, ahora vamos a ir a Paraninfo, al parque, un rato, supongo, hasta que nos corremos. Sí, porque hace calor. Belén acaba de decir que eso es un caballo. Bien. Te juro que pensé que era un caballo. Es un señor, ¿vale? Bueno, creo que se ve una cara. Yo creo que es la cara de la estatua cuando la confunden con un caballo. Sí, puede ser. Es muy guay. Qué mosca más gorda. Siempre que veo árboles así grandes me dan ganas de subirme en ellos. Este era el árbol de los loros cabrones. O sea, se ponían y les ponían a arrancarle las flores al pobre árbol y estaba todo puto rosa por abajo. Porque, sí, o sea, hay como periquitos verdes en ciu, que no sé, son unos loros verdes muy cabrones y tal, que hacen un montón de ruido. Y eso, son unos cabrones. Loros cabrones en los árboles. Para allá están las cosas de deportes, hay como, bueno, se ve, esto es un campo de rugby, lo primero que se ve, o sea, detrás de la verja. Y después hay uno de fútbol, grande, y hay varios de fútbol pequeños, hay uno de tenis y cosas, de raquetas, de taje. ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué ahora te... vale? Siempre me toca lo peor, uso un jersey ahí asqueroso. Ya, está rancio, tío. ¿Un jersey rancio? Vale. Me gusta mucho, es como un parque enorme. ¿Es pequeño? Hombre, es pequeño, eh. Joder, esto es pequeño. Vale, vengo de Palencia. No sé, a ver, botánico es más grande, luego vamos, eso. Vale. ¿Qué es? Pues, esto es el botánico. Ah, básicamente. Otro parque enorme. Que también dirá que es pequeño ahora. No, este está bien. Ah, bien. Y otra vez geológicas. Eso es con los casules. Y eso, hay muchas cosas, hay diferentes caminos y tal. Este, básicamente, es el atajo, por si quieres cruzar el parque y eso. Y por aquí hay cosas, o sea, que yo iría para aquí. ¡Qué guay, hay caminos! Estoy como... Como cuando Rose va a Japón y empieza a decir, ¡Ay, qué guay, qué guay es todo! Pues así estoy. Estamos por un caminito. Huele como apio. Ahí hay un aspersor. Yo solo digo que me da miedo. Que ya nos mojamos una vez en Palencia. Te recuerdo. ¡Hala! ¡Qué guay! Va a ser el blog de qué guay. Pero, ¿por qué hace eso? Tendrá una puente debajo. O sea... ¡Ay, qué bonito! Me siento como en un bosque. Está todo lleno de plantas, ¿eh? Muy guay. Vaya. Esta se entretiene con todo. Uy, le acabo de dar una hostia a la cámara. Está como pochas, pero bueno, son malas. Aburrimiento nivel. Hacer trenzas con hierba. La tuya te está quedando mejor. Es que la mía, mira qué mierda. O sea... ¿Qué es esto? You tried. Estamos esperando a que nos entre el hambre. Si no fuera tan frágil. No, 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 no. Es un bigote hipster. Me estoy indignando porque mira mi mierda de cosa esta que he hecho. Y la suya brilla. A ver, soy una mierda, pero bueno. Bueno, sí. Comparemos mi birria con su... Treinta. Belén. Los problemas de sed enana cuando pasas esas vallas que tenemos que levantar la pierna como que nos fuera la vida en ello. Hemos salido de ese chino que hay por ahí detrás. Sí, por ahí. Por ahí atrás hay un chino. Y está genial. O sea, es increíble. Si lo vais a comer en Madrid, venid a la plaza España debajo del pasadito del parking porque es increíble. O sea... Sí. Encima es que te ponen un plato... ¿Qué? O sea... Ya, tío. O sea, ya pondrá fotos. Pero era como montaña de arroz de comida. Y no sobra nada. Calle princesa. Uy, qué guay. Esta es mi calle. Sí. Encima, o sea, tú ves gente china de verdad que está ahí comiendo y que todo... Y es como... A ver, si van chinos a un restaurante chino es que es un restaurante chino muy diferente. Sí. Y bien. ¿Hemos estado cuántas horas en el FNAC? Mínimo una. Sí. Y ahora vamos a la calle orense a seguir mirando tiendas. Porque tenemos que hacer tiempo hasta las 8 y después irnos a casa. Venimos de devolver unas baterías explosivas. Sí, o sea, en teoría es que a mí nunca me han dado problemas, pero bueno, o sea, no quiero explicar. Sí, de estas que... Uy, casi se me cae muy bien. De esas que son de portátiles y para cargar cosas cuando estés fuera, pues esas. Que en teoría habían dado problemas y unas y que las estaban cambiando. Y ya no se iba a cambiarlas. Y bueno, se está viciando el Sun Sun. La he viciado yo. Es mi culpa. Es que yo me he vicio seguidas. Sí, a todo. Es que los juegos son mi debilidad. Da igual. Aunque sea un juego de hacer así a un conejo, da igual. No me voy a viciar. Es que es verdad, tío. A cualquier cosa se viciada, da igual. Si es un videojuego ya está viciada. Encima le digo, no te lleves peso. Y si se lleva una mochila, pues eso. Como un elefante. Yo creo que sí. Probablemente tiene un agujero negro dentro o algo. Sí, es el bolsillo de Doraima. En mi mochila, pues he llevado demasiadas cosas. Sí, solo me voy tres días. Que me voy a Madrid tres días. Me llevo toda la casa. Ya está. Es que por eso estáis viendo todo el rato que nos estamos intercambiando las mochilas. No, yo llevo la suya. Y eso, porque si no me canso. Es mía, pero me canso de llevarla. Es como niños pequeños de... Ah, quiero eso. Y en el que lo tienen, ah, me lo llevas. Sí, bien. Ya hemos llegado a casa. Y ahora vamos a cenar. Se está haciendo la cena. No sé cómo va, porque la está haciendo ella, pero bueno. Pero eso, y estoy muy cansada. Y me voy a dormir. Y nos vemos mañana. Chao.